Hola, ¿quieres una espalda saludable? ¿quieres sentirte bien? ¿quieres hacer de todo sin que te duera nada? Bueno, esa es la idea, en este video voy a compartir contigo algo tan simple que estaba haciendo y decidí compartirlo con o sin explicaciones de cómo uno está tan pegado al teléfono celular inteligente que nos hace muy poco inteligentes cuando lo hacemos de esta manera, así, en estas sillas para combatir esto, al final de este video vas a tener varias ideas de cómo usar tu cuerpo para estar más en forma saludable lleno de alegría, de dicha y así como que, weee, entusiasmo también, felicidad y sobre todo alegría de vivir, joie de vivre entonces, ¿sabes? nuestro cuerpo tiene que ser móvil a juro ¿cómo hacemos eso si estamos pegados al teléfono? yo estoy en este proceso tratando también de hacerlo cada vez mejor porque a veces me encuentro en malas posturas ¿sabes? típico que uno está así y entonces empieza a mirar hacia abajo y yo digo, oh no, endereza, ¿sabes? entonces lo primero es estar consciente, ¿ok? date cuenta de cómo está tu cuerpo trata de mantener siempre la espalda derecha puedes apoyarte como en esta silla que acabo de poner así y puedes, por ejemplo, hacer así, como hacen los niños deberías de observar cómo hacen ellos, ¿ok? para mantenerse saludables y evitar toda esa cantidad de malas posturas no te pido que tengas la espalda tan derecha porque eso requiere un entrenamiento pero mínimo, mínimo usa las piernas así como cuando uno levanta algo pesado bueno, usa las piernas ¿qué significa eso? bueno, justamente si estás de pie, no hagas así la mayoría de la gente, y les voy a hacer un video aparte para esto con un ladrillo para que tengas una idea la mayoría de la gente, los adultos mayores de 20 años y hasta menos se están encorvando tanto, tanto con el uso del teléfono imagínate que estoy de pie pero así, así, típico, ¿no? eso se llama neck tech o sea, es el tema, yo diría, doloroso del cuello por usar la tecnología entonces sí, está difícil que no estemos con nuestro teléfono y para que tengas una idea yo he estado aquí en Instagram tratando de subir un video desde hace una semana este fue, bueno, ya Instagram me dijo, no, no se puede subir entonces estoy intentando de nuevo nunca tienes que darte por vencido con tus sueños y no voy a decir que esto es una excusa pero a veces tengo que estar en Instagram porque sí, así sea para darle seguimiento a lo que estoy subiendo eso es un brownie sandwich cookies que me salieron, por cierto pero aquí arriba puedes ver creo que puedes ver que estoy tratando de subir un video estoy en eso y un video para Instagram TV, IGTV así como estoy subiendo nuevos a YouTube no siempre suben tan rápidamente como me encantaría pero el tema es que igual uno está como pegado al teléfono entonces, ¿sabes? no importa si estás subiendo un audio, un video a veces el podcast tarda en subirse cada quien tiene su trabajo pero en esta cuarentena la letra C y la otra letra tú sabes cuál es de la enfermedad y la letra P de lo que está pasando a nivel global que hace que este mundo esté en un caos también tiene sus cosas positivas y es que muchas familias, parejas se están uniendo más se están entendiendo más también hay divorcios también hay gente que no se aguanta o sea, hay de todo en esta vida, ¿no? y yo te cuento un poco de lo que yo he experimentado cuando se trata de estar mucho en el teléfono, ¿sabes? ahora que estamos con las reuniones Zoom una de las cosas más positivas es que la gente que estaba reacia, resistente a utilizar la tecnología y a utilizar los medios de comunicación por internet ahora prácticamente a juro están usando el teléfono que antes usaban solamente para algunas cositas ahora lo están usando más para comunicarse con sus familiares en el exterior hola, ¿cómo estás? ok, ¿cómo hacerlo? de esta manera esta es una buena idea fíjate estar pendiente start aware o sea, es darte cuenta de tu postura utilizar el dispositivo en este caso el teléfono a una distancia si te cansas los brazos porque esto requiere también así como una disciplina para que no se te vayan y la cabeza así ok entonces colócate sobre una mesa silla un mueble un estante o sea, de alguna manera algo para apoyarte si es muy alto en este caso yo me voy a bajar más ¿no? y tú vas a ver como a veces estoy perfectamente sentada sobre la computadora esto sirve para la laptop por lo tanto me tengo que este adaptar si es al teléfono es parecido realmente este pero cada dispositivo tiene su detalle y depende de tu estatura de la altura de tus muebles la mayoría de mis escritorios son relativamente altos entonces para usar la pelota que es algo que yo te enseño también cuando se trata de tu postura y de tu core de estabilidad movilidad para que tú estés saludable de por vida ok yo quiero ayudar a reinventarte si tienes 40 años o más ok y quieres llegar por encima de los 100 años y aunque uno no sabe qué va a pasar pero vivir al máximo de ti con excelente calidad de vida entonces sabes yo tengo aquí una mesa no sé si mostrarte la a ti bueno después te voy a enseñar cómo yo puedo trabajar ese es Valentincito y aquí puedes ver la mesita que yo utilizo con la pelota ok después te muestro exactamente cómo se hace sentándote sobre la pelota no tiene mayor ciencia pero sí al mismo tiempo es importante hacerlo correctamente porque la pelota no puede estar ni muy desinflada ni demasiado inflada entonces sabes va a depender de ti yo te puedo ayudar a corregir y por eso también te ofrezco estas consultas más directas más en exclusiva más algo dirigido a ti y tu situación que va a ser diferente quizás a la mía pero si tú puedes estar en tu casa si tienes la suerte de tener un jardín o de ir a un parque cercano siempre hay un sitio donde puedas estar en la naturaleza así sea en este momento de autoaislamiento distancia social de lo que ocurrió bueno en fin estos son tantos temas pero el principal en este caso es oye busca la manera de sentarte de agacharte de estar descalzo por cierto este ayer tuve la oportunidad de tener una pedicure que es para mí un lujo pero es parte del soft care y también manicure manicure también mira qué suerte y esto es parte de autocuidado es algo más superficial más físico pero a veces uno se siente bien cuando se cuida así como que si te arreglas el cabello si estás pendiente de la ropa bueno yo me puse esto de una vez y está un poquito manchada esta camisa pero igual decidí hacer el video o sea no te estoy diciendo que uno tiene que estar perfecto pero sí autocuidado todo el tiempo entonces sabes busca la forma de hacer este tipo de sentadillas que te estoy mostrando esta vez de movimientos de yovilates natural movimientos primitivos fíjate que los talones están arriba claro también los puedes bajar y la idea es que tu espalda esté derecha y eso puede llevar que lo hagas por etapas puedes comenzar con una silla aquí arriba y vas bajando 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 yo te enseño manteniendo esa espalda derechita 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 hasta que estés aquí en esta posición de goblet squat as to the grass es así como que tu compi está en la grama en la tierra donde me gusta trabajar y si puedes hacerlo en el jardín mejor aún pero así estés en un lugar pequeño un local cerrado y así sea en el baño o sea busca la forma de estar más agachado y hablando de baño esta es la posición que ayuda a evitar el estreñimiento ¿ok? porque la falta de fibra de la mayoría de la gente son muchos temas pero si yo te quiero dar el resumen es busca donde apoyarte que no tengas que bajar la cabeza ¿ok? incluso yo a veces estoy practicando mis planchas así si es algo que no requiere mucho mi atención así como que ok estoy viendo si el video se está subiendo y lo puedo hacer así lo puedo hacer así perfectamente ¿ok? entonces estoy haciendo planchas estoy haciendo lunges así que estoy entrenando mientras estoy viendo el teléfono viendo si tienes que escribir algo quizás requiere mayor atención un poquito de incomodidad yo diría que siempre es bueno porque así estás poniéndote en forma al mismo tiempo que estás comunicándote con tus seres queridos no sé si lo del trabajo si estabas dando clase en una escuela ahora te piden que des clase por internet entonces estás dando clases online quizás no vas a hacer estas poses si tienes que hacer un video ¿sabes? pero todo depende del contexto y de la circunstancia tuya pero ¿qué tendrías que hacer? ¿qué tendrías que cambiar de tus circunstancias para tú realmente estar fit, saludable lleno de alegría de ganas de vivir de entusiasmo esa es una de las preguntas más importantes que te hago en la consulta de coaching y va a depender de ti todo el mundo es diferente pero lo que sí queremos todos es estar bien sentirnos bien por dentro y por fuera por supuesto y sí en resumidas cuentas busca donde apoyarte sentadilla busca la forma también de estirarte lo que es la pose de marjasana o gato en este caso modificada baja o vitilásana ¿ok? te vas a sentir súper bien y por supuesto hay muchas variaciones por ejemplo entre post y post entre clase y clase que estés dando en el colegio o en la universidad donde te toca enseñar o quizás estás haciendo un reporte de ventas de tu empresa o sea lo que estés haciendo a nivel de trabajo negocio en tu vida personal aquí con mi perrita rica rica saluda ella no es muy muy amante de la cámara pero mami si quiere mira yo quiero compartir que tiene no le va a gustar pero mira tiene la carita así porque estaba metida en la tierra esta belleza ok muchachos esto es todo por este video muchísimas gracias por ver darle like suscríbete gracias gracias y por compartir y que te voy a decir bueno come y bebe más basado en plantas hacia lo vegano si cada uno de nosotros es vegano yo soy vegana desde hace 9 años 100% de verdad no tengo ningún interés en nada que no sea vegano pero aunque sea un día a la semana si sea el lunes sin carne que tú seas vegano ya hace tremenda diferencia ok anota eso además que en las plantas está todo el poder sin intermediarios animales y sin abuso y sin crueldad sabes todo amable 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 seamos más amables todos ven acá belleza ok muévete más ponte físico como te dije así estés al teléfono busca la forma de estar flexionando estirando movilizando sabes hay muchas formas yo estaba haciéndolo así naturalmente y dije sabes déjame compartir con mi gente en el video por eso decidí hacer este video y sí efectivamente además que es divertido y qué bueno mantenerte en forma te puedes sentar puedes bajar te puedes sentar te puedes bajar y muchas otras eso no es tan fácil como parece duele un poco cinco puedo seguir aquí ¿verdad? seis y sabes que es importante mantén el foco en lo que sí deseas en lo que sí quieres lograr en lo que sí puedes hacer inclusive por las causas que te indignan hay mucha gente sufriendo hambre eso nos parte el corazón a la mayoría sobre todo si somos empáticos y ¿qué podemos hacer? bueno puedes alimentar a alguien puedes alimentar a una familia puedes alimentar a diez a cien familias a miles de familias y si quieres ayudarme en este proyecto que tengo vea mi podcast tengo el enlace abajo y además si me apoyas con el podcast tienes un premio que te voy a dar por instagram arroba monicasancio s-a-n-c-o anyway cero excusas los enlaces están abajo gracias, gracias, gracias porque sabes al cuidarte tú y estar tú al máximo de ti adivina qué hace toda la diferencia así así voy a hacer una un happy dance que terminamos yes como surfeando ok hasta la próxima amor y luz besos y abrazos